Y debo ser muy franca con mis televidentes, es una visita sorpresa. Lo primero es que voy a hacer el recorrido a todos los medios de comunicación. No es que solamente venga sorpresa aquí a tu canal, sino es que voy a estar visitando todos los medios de comunicación para hablar de los desafíos que nos ha tocado enfrentar y de la ejecutoría. Tendríamos que dedicarle mucho tiempo para hablar de la descentralización. Aquí estoy para el tiempo que así lo decidas. Pero bueno, no lo planificamos. Esta semana vamos a estar designando a la persona que va a coordinar nuestro plan de gobierno. Es una mujer joven, inteligente. Vamos a estarlo anunciando esta semana, Dios mediante. O sea que no lo va a decir aquí, pero ¿cuáles son las características de esa persona que ustedes han escogido para acompañarlo como fórmula para las próximas elecciones? Yo sigo mucho ejemplo. El ejemplo de Nito. El ejemplo del presidente. Él me escogió a mí con características de lealtad, con características de convicción y determinación a hacer lo correcto. Compartíamos el mismo propósito, compartimos el mismo propósito. Defender los intereses de nuestro país y ser útil a los panameños y a los panameñas, sobre todo a quien más nos necesita. Estamos viendo. Nosotros somos conscientes que nos hace falta mucho, pero que lo que hemos sembrado, la semilla que hemos sembrado, es una muy buena semilla. De una Génesis Arjona, de una diputada Giselle, Ana Giselle, de que el PRD tenía sus manos metidas dentro de las primarias de cambio de gobierno. Falso, falso. Porque a fin de cuentas, usted como aspirante a la presidencia de la República va a tener que enfrentar esas situaciones que pareciera, y lo debo decir así, ningún otro presidente ha podido hacerla. Y el panameño siente que el control del país lo tiene la Asamblea Nacional. Y hay una distorsión del poder que ejerce la Asamblea Nacional. A mí me causa risa. Me causa risa porque yo te voy a hacer una pregunta que tú me vas a contestar. A mí me causa risa esa percepción. Señor, una percepción. Los diputados históricamente han hecho una bendición de... Usted me va a contestar. Nosotros teníamos un... Déjeme preguntarle algo. Teníamos un gobierno que mandó dos magistradas de la Corte Suprema de Justicia a ser ratificadas por el Pleno. Pregunto yo. ¿Se ratificaron o no? O sea, usted... Contésteme la pregunta. No, yo estoy hablando del poder que... Por eso, eso es poder. ¿Se ratificaron o no? En el gobierno anterior, sí viene al caso, Castalia. En esta administración... Un momento. ¿Usted qué opina de la visión y los mensajes negativos que han hablado? Una percepción falsa. ¿Ustedes han estado en la Asamblea? Percepción. ¿Usted defiende el trabajo que han hecho los diputados? Defiendo el sistema democrático, Castalia Pascual. ¿Usted defiende la actual Asamblea? Defiendo. La actual Asamblea es el órgano del Estado peor calificado, el menos transparente. Hoy día hay incluso solicitudes ante el órgano judicial de transparentar porque no hay transparencia. Ha fortalecido el sistema... Pero déjeme contestar, Castalia. ¿Usted no siente que hay cambios que hacen? Si no me deja contestar, si no me deja... Por supuesto que sí los hay, pero si no me deja contestar mi visión, si no me permite contestarle a la ciudadanía lo que yo pienso, porque los señalamientos que tú haces son señalamientos muy fuertes. Bueno, es una asamblea... Son señalamientos de irrespeto. Yo no estoy... No, usted no. Yo no estoy respetando a nadie. Yo quiero que alguien me diga a mí que yo estoy respetando a la Asamblea y a la figura del órgano ejecutivo en decir que una asamblea... La columna vertebral de la democracia es un sistema de justicia fuerte. ¿Qué queremos? Con todas esas acusaciones y esa retaíla de acusaciones contra la Asamblea, ¿ponerle una bomba a la Asamblea? Vamos a ponerle una bomba y se acabó. ¡Bum, dum! Me explotamos todo. ¿Por qué la demora en saber dónde se utilizaron fondos millonarios que fueron otorgados a distintas juntas comunales? El enfoque que se le da es un enfoque eminentemente politiquero. No, eso tiene que ver con transparencia, señor Carrizo. Voy a aplicar. Tiene que ver con transparencia. A esta fecha, ninguna de las juntas comunales... Si me permite, Castaño. Pero yo necesito hacer la pregunta. Por ejemplo, las juntas comunales en Colón nos se le otorgaron 14 millones de dólares. 14 millones. A la fecha, eso nos ha transparentado y eso evidentemente genera ruido. ¿Cómo pretende usted cambiar esa visión? Usted plantea que hay herramientas que pueden servir, pero... Es que el planteamiento... Pero la visión no es clara de los usos correctos de los fondos. El inicio del planteamiento es equivocado. Entonces, calma, calma. Usted perdone que yo sea tan incisiva con el tema de la asamblea, lo seguiré siendo. Bueno, respetemos el sistema democrático. Con su entrevista. Usted tiene el derecho de hacerlo y permita a mí tener el derecho de defender el sistema democrático. Respetemos el sistema democrático, que no es perfecto. El sistema democrático no es perfecto, pero no voy a satanizar el sistema democrático, que es donde se fortalece. La asamblea perfecta es lo que usted está diciendo aquí. No, yo no he dicho eso. Usted está diciendo que es... Yo no lo he dicho. Que es excepción. Falso. Falso. Que es un respeto. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. La asamblea no es transparente. Respetemos el sistema democrático. ¿Por qué se han reservado tantos espacios, por ejemplo? ¿Por qué hablas de reserva? ¿Por qué hablas de reserva si mi partido solo reservó escasas de 71 curules? Pude haber reservado 20. Hay otro partido político. Hay otro partido político que le debes preguntar por qué reservó 64 de 71. Tú, 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 sapo, ya estás a peando a los manes o con qué sopa. ¿Tú crees que te van a subir el salario por esa vaina? Eso, 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 cada partido. Por eso. ¿Por qué? Porque mi partido político está buscando estrategias para volver a ganar. Eso es. A Panamá lo está haciendo grande el presidente Cortizo respetando los órganos del Estado y siendo un presidente extraordinario como ningún otro ha tenido. Como ningún otro ha sido. Honesto. Valiente. Eso toma su tiempo. Yo confío, por eso te dije, esa semilla que hemos sembrado es buena. Tenemos que cultivarla, tenemos que abonarla, tenemos que cuidarla. Esperamos por esa semana. Vamos a ver.